pero no, yo. Bueno. Tengo ideas. Como usted está escuchando. Ya está. Sí, claro. Don el ingeniero Ricardo Villa Escalera. Tengo ideas. A quien a quien saludo con mucho con mucho gusto y mucho aprecio Ricardo y tú sabes tú sabes que así es. Así es, claro. Este eso no quita. Mi gran alumno. Lo no, 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 no. De eso ya platicaremos en otra ocasión. Oye, aprendiste su gran alumno. Claro. Este. Bueno, él aprendió mucho conmigo. Así. Por esta aquí. Claro, claro, claro. Oye, hace más de cincuenta años de eso Ricardo, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro años. Sí, sí. En los sesenta. Aquí en la UAP. En la UAP, claro. En la carrera, en la licenciatura en la administración. Sí. Nada más que como nunca pude pasar economía que era la materia que daba Ricardo. Lo ponchaba siempre, por burro. Lo ponchaba. Pero nos ponchaba al 99% el único alumno que pasaba era el romero romero este colaborador de pepe cernicharo si era el único que pasaba todos los demás éramos muy burros colaborador de una empresa bueno después a dirigir la italiana si tenías buen ojo tenías buen ojo y me lo pidieron con él antes antes ya de entrar en serio a la plática contigo ricardo como por supuesto que lo primero es agradecer a nuestros patrocinadores a flor de aloe a muy bien ángel del castillo a a public si maría garcía san jose actipan jorge espina a mirá jorge espina un saludo claro y a pimatec vicente aguirre a muy bien a mangueras y conexiones gerardo navarro al pollo feliz arnoldo de la rocha al hotel holy de yin finza alfonso gómez quintanar y a plaza dorada blanca peralta que por cierto estará aquí blanca peralta la próxima semana plaza dorada la inició mi primo lalo vigiles sí señor verdad sí señor don eduardo vigiles claro claro de rodoreda y también con adolfo casales los que tienen eléctricos sí los dos bueno yo por eso digo que eres una institución en puebla no sólo en el ámbito empresarial no sí también en el ámbito político ricardo y hasta la fecha con la edad que tienes y hasta la fecha con la edad que tienes en este activismo político claro que es un ejemplo en términos de no a ver te lo estoy diciendo de verdad también si si la sociedad en su conjunto tuviéramos un diez por ciento de este interés de este entusiasmo que tienes tú méxico sería otro porque no le permitiríamos a nuestros gobiernos lo que les hemos permitido por indolentes apáticos por valemadristas para acabar pronto si como estás ricardo no estupendamente bien en cuanto más retos haya en el país y en el mundo eso es lo que lo hace a uno vivir verdad la participación total y la responsabilidad que pudiéramos llegar a tener verdad lamento jamás haber tenido un impuesto público si la lamento muchísimo porque porque pude haber hecho maravillas no lo dejaron pasar no no para nada no 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 de querer en el 83 hasta el ejército nos robó las urnas verdad imagínense si en esa elección de la gente se tiraba el pavimento para que no pasaran los camiones del ejército si no es verdaderamente el sexenio de la madrid fue fatídico no para todos y culminó en el 88 pues con el fraude que le hicieron a cuau temo y al maquillo no al final de cuentas y entró el usurpador el camarada salinas no y bueno ya saben que hasta que ahora el fraude electoral es delito grave no sería sin derecho a fianza y a cárcel entonces hemos tardado muchos años con su bagaje que tiene de la política del sector empresarial de su relaciones de su visión que tiene como califica esperaba este gobierno de lópez obrador así a tres años de su gestión o usted vislumbraba otro lópez obrador no yo desde luego esperaba mucho mejores rendimientos del gobierno más efectividad pero mucho mejor así total oye ricardo cuántas veces tuvimos discusiones este en el cipa en opción ciudadana en donde pues la gran mayoría tenía la preferencia indiscutible por andrés manuel y habíamos quienes decíamos no este pero pues mira hoy tú reconoces que está lejísimos de lo que esperaba mucha gente bueno miren acabo de escribir un libro que te lo iba yo a traer que a salir espero dentro del poco que lo voy a titular si yo fuera presidente así de fácil entonces yo tengo una manera de resolver problemas mucho más rápida más ejecutiva nunca me hubiera trancado con el sector empresarial de entrada y de entrada claro si es el motor del país hombre definitivo no y en el tema de seguridad hubiera tomado otras medidas desde luego mucho más drásticas total no los abrazos si no no ni hablar puros balazos bueno pues miren hay que legislar bien y que no nos tiemble la mano esta sociedad no ha tenido ni los premios ni los castigos que deberíamos haber venido entonces creo yo que hay que decirle a la gente que si pasa la línea roja como tanto se dice la línea roja soviética y la línea roja mexicana que se tenga va a tener consecuencias claro horrible claro tú estás hablando ahorita de la ley que sí sí que si no si vamos a aplicar un poquito un muchito vaya la verdad todo el sistema judicial es verdaderamente un desastre no es asqueroso podedumbre sí pues lo acaba de decir nuestro propio fiscal en el congreso tenemos 14 mil expedientes rezagados 14 nada más nada más bueno entonces entre rezago ineficiencia impunidad mal manejo sobornos en fin la justicia vendida al mejor postor esto no puede continuar o sea que ahí es donde yo creo que andrés manuel pues debió haber puesto orden esa es la realidad y ya no le va a alcanzar y ya no le va a alcanzar porque tenemos por ejemplo 2.6 jueces no por 100 mil habitantes deberíamos de tener 12 o sea casi 6 veces más no entonces si eso cuesta y necesitamos capital humano conseguir el capital claro sí sí totalmente en las cárceles el 30% no sabe por qué está ahí no tiene sentencia está por pobre sí sí exactamente por pobre y porque está desprotegido porque no tiene con qué defender claro yo contrato el primer día 5 mil abogados además le meto muy duro a las cárceles para que la gente realmente tenga una posibilidad de reinserción social no no hacerse expertos en crimen es la universidad claro sí bueno por eso miren yo francamente creo que haría yo una cantidad de cosas verdaderamente pero muy rápido si usted fuera presidente en ese libro que ya terminó qué haría usted con un con el gobierno de pueblo con el gobierno de con el actual de luis miguel barbosa bueno pues que le recomendaría o qué haría o qué decisión tomaría en el año 98 yo fui candidato a gobernador no contra melquedas morales flores en ese año el pg era presidente del prd en méxico y barbosa del presidente del partido en pueblo así que imagínense la cantidad de encuentros que tuvimos desde esa época no dice sí porque íbamos a ver a andrés manuel ahí a monterrey 50 de méxico no yo incluso dentro del partido hice una elección como para ser candidato contra josé luís cesati no sé si ustedes se acuerdan de él y le gané pero la gente de él obviamente dijo que no que no quedó muy convencida entonces fuimos a ver a andrés manuel ya en el manuel después de darle muchas vueltas dijo que se repita la elección y se repitió cosa que mucha gente no sabe y le volví a ganar y entonces ya fui candidato no y bueno en el candidato se recorrió el estado y todo y el andrés me hizo el favor de venir a mi campaña y de dar discursos conmigo incluso estuvimos con sergio mastreta en la radiante y bueno pues ahí me entrevistó quien cree beatriz periodista y ahí yo creo que ella conoció a los manos porque no tenía forma de haberlo conocido no sé si fue en el 98 sí bueno digo todo esto porque ya llevamos mucho tiempo conociéndonos no los tres ahora en el gobierno de puebla pues hay un descontrol porque desde que lalo ribera que estuvo en mi campaña que lo estimo de la campaña del 83 y demás cuando tomó protesta pues que sucedió felipe calderón y que barbosa pues ya empezó a jugar con la derecha no y es muy peligroso sí porque fueron compañeros diputados en el 2000 y el miguel barbosa eduardo ribera que se terminó de armar a no pero yo creo con sus debidas reservas no a ver son los cuartes y otras cosas son los proyectos de los partidos sí y la ideología política no yo acabo de estar en una reunión ahí en el salón country sí el sábado el sábado sí que vimos en primera fila salude a a la chumier se lo presenta dejando carvajal que lo organizó el arma y por cierto donde dios se dio el mal paso de ceja que se cayó como espeso ligero a ver porque tienes que hacer ese comentario está de sobra porque de sobra dio su mal paso y por el peso que tiene se rompió el diseño a caray no no si yo la vi estaba yo como a cinco metros de momento desapareció se cayó si adiós se fue bueno alejandro estuvo capitaneando el es hijo de rogelio carvajal que fue mi alumno nada más que si fue brillante oye oye ricardo a mí me gustaría preguntarte después de tantos años y con esta cercanía con andrés manuel qué diferencia notas tú en el andrés manuel de hace 15 o 20 años con el andrés manuel actual claro pero antes para hacerle la pregunta quería hacer con este gobierno de barbosa ya después de que los datos con bien que nos está dando de que no no claro pues miren el gobierno de barbosa lo tenemos que analizar y abrir a la ciudadanía creo que la pandemia lo ha retirado mucho que tiene sus conferencias matutinas y todo lo demás no a mí me gustaría que las secretarías de estado nos dieran un reporte específico de qué es lo que han hecho en estos dos años pero no lo van a hacer como tampoco lo hacen los secretarios a nivel federal no hay más que uno así andrés manuel y luís miguel si no eso está muy mal yo preguntaba por ahí dónde está víctor villalobos quién es víctor villalobos porque importamos de maíz y siete mil millones de toneladas y fuimos el país que más maíz importó lado y ahora somos dependientes ya no somos autosuficientes también se acabó entonces creo que todos deben pasar a la báscula no pero por su propio derecho no no tenerle miedo a lo que vayan a decir porque no le gustan en un momento dado ni a barbosa o a barbosa pero si no se los permite bueno pues yo creo que ahí es donde empezamos mal y yo lo que quisiera que el parlamento abierto ahora que está en la acción eléctrica y que ya llevan como 25 30 reuniones al bajar yo vi las primeras tres o cuatro en el canal del congreso me parecieron estupendas tenemos unos expertos sensacionales en cuestión eléctrica de los dos lados del sector privado y gente preparada y en mi lado claro claro es una discusión muy importante porque se necesitan 56 votos no y andrés manuel quiere lograr los a la buena que nos dijeron en el salón country sí sí no porque no podemos dar moches de seis millones de seis millones que se le dieron al miguel barbosa que se lo platiquen claro el gránsima que ya se fue le dio para comprar una casita en Coyoacán y eso es lo chiquito sí claro eso es lo que trascendió de una expresidenta de la madre de que está hablando hombre claro por supuesto entonces pues miren necesitamos realmente y nos dijeron en el country que toda la gente que está con morena convenza a los diputados del pan y a los del pri que voten en conciencia sin línea de partido que eso no es fácil no es una utopía después de escuchar todos los argumentos en pro y en contra a favor de la reforma maestro con todo respeto no es una utopía pues en cierta forma sí porque andrés manuel sabe que si no hay un apoyo popular efectivo que presiona al congreso pues fácilmente los partidos de oposición no hay mayoría calificada ya se perdió la medida que la tuvo y se perdió en junio del 21 y así es gracias al espléndido trabajo que ha venido haciendo pues ha venido perdiendo esa fuerza el desgaste del gobierno la realidad se va imponiendo verdad yo creo que la realidad maneja a los políticos sino al revés la pregunta para si se me hagan el tiempo muy excelente que hizo mi conocido porque somos conocidos no somos de veras es ese conocido o sea hay una sana distancia que ha cambiado desde antes manuel que usted conoció en el prd y antes de convertirse en presidente a lópez al al sí actual me parece una excelente bueno pues lo que lo ha cambiado y lo ha frenado pues por ejemplo tezcoco el aeropuerto primera pésima decisión que hubiera yo hecho pues convocar a todos a los que se iban a hacer multi multimillonarios y decirles bueno en primer lugar está de apuerto de quién es es de slim y de los están invirtiendo o es del pueblo de méxico pero de quien vive su gran brother por favor no pero es que no estaba bien claro quién estaba invirtiendo y quién iba a manejar 100 millones de pasajeros oye ricardo pero para su bolsillo pero respecto a ese tema que no hubiera sido más sensato en lugar de imponer su voluntad y decir a partir de ahora mando yo no hubiera sido lo más sensato aquí hay corrupción claro estos son los actos de corrupción y vamos a proceder pero sigamos con la obra claro debió de haberse abierto una mesa de discusión muy amplia evidentemente en que participara la sociedad civil los partidos los que fueran para evaluar por un mes mes y medio y la obra que continuará yo incluso que abrirlo sería con los técnicos con los especialistas claro que el aeropuerto pues por la mayoría inmensa mayoría y qué mensaje le mandó al mundo sino desde luego nosotros estuvimos en acción ciudadana claro la suerte de contar con javier jiménez espriu también por fin que fue el secretario de comunicación y que nos dijo que de todos los terrenos de méxico tezcoco era el peor sí pero que aún así en obras de ingeniería civil se puede hacer tener claro tenía la viabilidad como quiera que fuera algo que habla de terrenos si está la refinería ya en tabasco dos bocas dos bocas que es el terreno menos indicado por lo pantanoso de lo que es el así es así es nada más que tiene la ventaja de que puede comunicarse con él más rápidamente y podemos exportar todo lo que queremos de dos bocas aunque ahora viéndolo bien acabo de sumar todos los barriles de gasolina que vamos a producir con dos bocas con diar park y con las seis refinerías que están hechas polvo verdad pero que lo estamos levantando van a producirse como 850 mil barriles de gasolinas diarios y nos faltan todavía un poquito como 100 mil barriles que vamos a importar desde luego si la idea de andrés manuel es hacernos totalmente autosuficientes no importa no importa que sea con energías este tradicionales sucias bueno pues cuando el mundo va en el sentido opuesto en el country club donde se cayó de peso ligero y por eso se fracturó nos dijeron que es mentira todo lo que ustedes están viendo estamos produciendo más energías limpias con la cfe que con el sector privado en el sector energético ellos dijeron ellos no mienten ni roban no no ni traicionan ni simulan no 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 ellos están ya confesados comulgados y exonerados por andrés manuel ya les dio la bendición totalmente así que es falaz que nosotros pensemos estamos produciendo energías con buenos materiales sucios como puede ser el combustible el combustible es un residuo de premios que ya está prohibido en todos los barcos a nivel mundial pero lo estamos usando pues yo creo que porque somos pobres no porque tenemos que usar esos residuos pero yo creo que no va a ser indefinidamente no lo que hay que hacer es echar a andar las plantas hidroeléctricas así porque tabasso se inundó porque sencillamente no usamos el agua y se inunda eso y se inunda cada temporada sí pero no eso ya tiene que pasar la comisión federal se restringía según dicen en toda la producción de energía hidráulica porque le daba cabida a los privados si esto sigue en privados dicen que al final del sexenio la comisión federal generaría un 25 por ciento de la energía del país pero no solamente eso perdemos control sobre todo pero cuando ha sido eficiente la comisión federal de electricidad este reto es pregunto cuando cuando ha generado con los oradores eficiente y es buena y es bueno por eso bien necesitamos a ciudadanos como ustedes y no es broma para lo siguiente no tenemos que tener los costos de todo lo que generamos por las diferentes vías cuando yo estuve en china el costo por kilowatt era de tres centavos de dólar y en méxico en esa época 2010 2011 era de 17 centavos carísimo entonces no necesitamos sentarnos con tranquilidad y ver cuál es el costo por qué lugar en eeuu en canadá en alemania en méxico en españa están viviendo un infierno con el costo de la electricidad totalmente tú tienes familia y claro así que sabemos de que están alumnos los problemas no hablan no así no no lo calló lo único que veo para pagar los dólares no desde luego no necesitamos hacer un análisis de costo tranquilo por ejemplo la energía hidráulica vuelvo a insistir es la más barata en méxico y limpia y todo bueno vamos a ver qué porcentaje ahora nos dijeron que hay una planta fotovoltaica que estamos construyendo los mexicanos de la cfe en sonora que va a ser la más grande de toda latino hay que verlo ahorita se está construyendo no entonces bueno la reforma eléctrica como se ha dicho en el periódico 56 por ciento de generación para la cfe 44 por ciento para el sector privado y hasta ahí no y bueno pues el sector privado yo no sé hay el tema de los autoabastecimientos seguimos con que oxxo paga muy poco ayer pero no es cierto eso nos enseñaron recibos no por eso pero si ellos compran su electricidad o sea porque van a pagar más cuando cuando ellos han hecho las inversiones no claro o sea bueno el tema de los soxos como de los empresarios desde arranque de gobierno ya que viene el proyecto de la reforma eléctrica entonces ya sale que los soxos son unos zampones como los empresarios que hacen caravana con sombrero ajeno y por eso pues mira relaciones con ellos hay que llamar al diablo fernández que es claro poblano orgullosamente presidente defensa a mí me lo mandó su papá la fábrica para que le diera consejos antes de irse al tec de montaña pues qué bueno que no se los diste porque lo hubieras echado a perder sí verdad posiblemente ya lo vi oye Ricardo al contrario tenemos que despedirnos pero verás qué lástima si otra hora viene otra durita cuando quieran si ya lo sé no sabes que sabes qué es lo que no le gusta no quieran que sabe ricardo sabe que solamente nos están viendo 10 o 12 personas 5 no 10 o 12 no contigo contigo se va el rey que se va para arriba nada más y ya rapidísimo y de verdad en serio aunque pueda ser muy simplista la pregunta si no adelante del 0 al 10 en donde del 0 al 5 es reprobado claro qué calificación le das hoy a la gestión del presidente lópez obrador pero no lo vaya a bater como no 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 sí sí no bueno se lo contestó no no ahorita mira es que nos ganó el tiempo ha habido cambios cualitativos muy importantes la acción de la honestidad del atentado atentado contra eliminar la corrupción porque eso un querer hacerlo sí pero no ha hecho nada en casa bueno sabemos que hay ahí una serie de situaciones y lo tiene con sus más cercanos 8 mil millones de pesos segalmex y ahorita con la denuncia que presentó conlleado contra sí por favor por favor está fatal por eso fue de esos los primeros que le dio trabajo se vaya a llantaba fue su jefe sí fue su jefe por eso entonces la calificación no no miren yo realmente no lo paso lo pongo por eso no pero no es lo mismo ponerle 5 que ponerle 0 como nos ponías a nosotros hay con todo rigor verdad y yo lo lamento porque lo aprecio le daría yo un 44 y que se debe de santos porque a ellos no les daba yo cero les daba yo menos 5 menos 5 claro vamos a corte oye vienes vienes el próximo lunes o sea que le di nueve puntos más sí claro sí sí te debe de estar muy agradecido la verdad que sí 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 vengo el próximo lunes el próximo lunes sí sí claro correcto correctado de verlos muchas gracias bueno un abrazo a todos los poblanos muchas gracias vamos a corte no se vaya sí claro y regresamos al bloque final así con raúl zaratejil ya ya llegó internacionalista así así como lo ves de jovencito no tres así como lo ves de jovencita vamos de hablar tú y yo por tu papá así es y nos íbamos a ver ocho años en londres sí que bueno te felicito ahí tengo un gran amigo que es pariente mío en la city te comenté no pues qué bien así es que en primer lugar lo de tu papá sí pero espérate que tienes mucha prisa no 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 vamos a el corte y ya vamos a el corte cuando producción nos diga se consagre la gana venga no pues qué bueno de verte qué tema vas a tratar con el hijo de el hotel holiday in pueblo afinsa los invita a conocer su buffet bienvenidos así que y y m que y 2 e de 1 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada! Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. ¡Plaza Dorada! Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud. Porque en Flor de Aloe, convertimos su salud en prosperidad. ¡Gracias!